¡Mango escuchas de todas las latitudes! Sean bienvenides a este su programa favorito Radio Manguito Chupado ¿Cómo estás? Muy bien, yo muy bien Yo muy fresca como Manguito Me paré muy temprano Porque hoy se esterilizó la Valentina Oye, te vi ahí chilloteando en las historias Ya la dije ¿Y qué tal que no la vuelva a ver para el nunca siempre? ¿Y qué? ¿Y qué? Es que como cuando dejas a tus hijos en el kinder Y luego los ves así Y los niños chillan y tú chillas Aunque dice mi mamá que yo no chillaba Yo nada más me quedé así de Pues ya vete, ¿no? Y mi mamá Ok, me voy Y hoy trajiste chilaquiles a este H plataforma No hemos hablado de los chilaquiles Pero Ana Julia presume mucho de su salsa de chilaquiles Es una receta de mi mamá Ella me la enseñó Seguirla al pie de la letra Porque luego se la pasas a la gente Y la gente le dice Yo la voy a editar Bueno, yo no puedo editarla No te va a quedar igual Yo no tengo la capacidad de eso O sea, si tú me pasas una receta La voy a hacer así Tal cual Porque mi talento no va para allá Muy bien, muy bien Mi talento va para otro lado Para comer chilaquiles Entonces tengo miedo Porque hoy va a ser el juicio del chilaquil Hoy va a ser el juicio del chilaquil Chilaquil Esperen, resultados estén Afavorables Afavorables o no En el Instagram Pero bueno Entonces Tenemos un tema Un tema que elegimos No sé por qué elegimos este tema No sé en qué estábamos pensando No sé bajo qué influencias De qué sustancia estabas tú ¿Yo? ¿Qué yo? O alguien, no sé Que es el entretenimiento Es correcto Que aparte lo englobamos En un solo programa Cuando Pues es gigantesco Pero sí darán Todas todas ¿Será posible que lo podamos englobar En una hora? ¡No! No podemos meter ningún tema En una hora No lo logramos Es que no lo logramos A veces sí lo logramos No es cierto Siempre hacemos más tiempo Sí Bueno Pero qué delicia O sea, qué bonito Pero hay un celuloque A ver, chale ¿Estás lista para eso? Estoy lista Ok, ahí va Dice El entretenimiento A ver si ahora sí Te resulta fácil Escribir este soliloquio Kikis Ya que básicamente A eso te dedicas A intentar entretener Y según este soliloquio También hablarte En tercera persona ¿Qué oso Kikis? Verdaderamente ¡Osh! Ahora resulta que ya Hasta este soliloquio Me pendejea O tal vez siempre lo he hecho Y hasta ahora me doy cuenta Maldita sea Ok Esto que acabo de leer Fue el inicio De tres intentos De soliloquio Así que no No me fue más fácil Y aquí vamos Por el cuarto intento Y es que Esto del entretenimiento Resultó más complejo De lo que yo pensaba Para mí Y para el mundo Porque cada vez Es más complejo Mantenernos entretenidos La verdad Es que a veces Extraño muchísimo Entretenerme Leyendo placas De los carros Mientras preguntaba Cada 15 minutos Si faltaba mucho O encontrarle forma A las nubes Y hasta leer Las etiquetas De los champús Mientras estaba en el baño Si extraño tantito La simpleza Y complejidad Del autoentretenimiento Qué bonitos Lejanos Y pinches Aburridos tiempos Donde no sabíamos Cómo bailaban Coreografías Nuestros vecinos O la paz Que nos brindaba No conocer Las opiniones Horribles De nuestros amigos En Twitter O la hermosa actividad De pasar 20 minutos En Videocentro Para rentar una película Y no hora y media Que es lo que ahora Pasamos intentando Escoger que ver en Netflix Que ahora que lo pienso No sé cómo era más fácil Ponernos de acuerdo Con todos los miembros De la bonita familia Ochenoventera Ajá Acabo de unir dos décadas En una palabra Ahí va de nuevo Para que lo aprecien de verdad No sé cómo era más fácil Ponerse de acuerdo Con todos los miembros De la bonita familia Ochenoventera Para ver una película Que ahora tú Con tu pareja No La verdad sí sé La verdad sí sé La sobre oferta Es el problema Odio la sobre oferta Y no me malentiendan Me encanta tener opciones Pero ¿20 mil? No No quiero No quiero tantas opciones En nada Solo quiero ir a comprar champú Sin cuestionarme Todas las decisiones De mi vida Y existencia Intentando escoger Un maldito champú No, no quiero queratina Ni cambiar de pH De mi pelo No sé si quiero Que tenga aceite de oliva Aguacate y aloe vera Me estás vendiendo champú Aderezo para ensaladas Maldita sea Yo solo quiero Lavarme el pelo Necesito un champú Un champú Que sea para lavarse el pelo Y que su comercial De preferencia No parezca sacado Del Golden Choi Después de las once de la noche ¿Acaso es mucho pedir? Donde sabemos Que la mejor forma De entretenimiento Es la pinche risa Es aquí En su programa Radio Manguito Chupado Oye, sí que conflicto De champú, eh Güey Yo pensé que tenía Dominado el champú Hasta que empecé A vivir sola Y dije, ¿cómo? O sea, hay que tomar Tantas decisiones Güey, me vuelve loca O sea, en verdad Me vuelve loca Ir al súper Y encontrar un pasillo entero De básicamente 150 metros De longitud Y 20 de alto Lleno de champús Es que a ti en general Te vuelve loca O sea, quieres usar uniformes Pero sí O sea, me gusta la simplicidad Pero güey Son demasiadas opciones Son demasiadas especificaciones Con demasiadas opciones Que a mí me agobian muchísimo El champú El jabón La pasta de dientes O sea, esas cosas que dices Madres O sea, ¿qué? ¿Qué? Y mira, yo digo Yo Yo Solo necesito un tipo de champú Lo tengo muy claro El champú que necesito Es muy claro Voy y lo compro Pero cuando voy a comprar champú También para Marris Ahí es un pedote Porque a ver Ella tiene el pelo rizado Y lo tiene largo ¿Ok? Eso ya implica Otra complejidad Sí, sí, sí Porque entonces hay Para rizos Y yo digo Ah, sí Marris tiene rizos Claro ¿Rizos perfectos? Claro Si quiere Pero rizos hidratados Ah ¿Qué acaso los perfectos No ya incluye La hidratación? Pero sin frizz Y yo digo Pero perfectos Sería sin frizz también, ¿no? Pero para reparar las puntas Pues claro Porque los perfectos Necesitan que las puntas sean perfectas A mí ¿Quién me está engañando? O el que dice que es perfecto O todas las acepciones del pelo rizo ¿Qué pedo? Pero ¿Quieren que volumen? ¿O quieres que estén quietos? Yo le diría Te compré este porque color me recuerda a ti Y ya Ya chico Son demasiadas opciones Y me parece Que entrando al tema del entretenimiento Me parece que pasa lo mismo Sí Hay demasiadas opciones Y entonces cuando empezamos Nos sentamos a planear este programa Descubrimos Que son 80 mil opciones de champú Exacto Y nada más hablando De una parte del entretenimiento Porque luego el entretenimiento Tiene muchas ramas Y cada rama Tiene tus miles y miles de opciones Miles y miles No, amigos El multiverso ya está sucediendo ¿No? Es como que Ay, cuando el multiverso No, ya está Ya está sucediendo muy cabrón Entonces decidimos empezar Este soliloquio Hablando De uno de los entretenimientos Pues más este Amplios Más No amplios Más De pantalla Amplio de pantalla El cine El cine El séptimo arte El séptimo arte Ay, no, hombre Sí ¿Tú te acuerdas De cuál fue la primera película Que fuiste a ver? No ¿No? No me acuerdo Yo sí me acuerdo De la primera Te digo que recuerdo Muy extraña las primeras veces O sea, como que recuerdo Varias primeras veces Sí, recuerdas cosas raras Y las cosas que debes recordar No las recuerdas Es que tengo una teoría al respecto Tengo la teoría De que yo recuerdo cosas De cuando tenía buena memoria Que era lo mismo que me dijiste No sé si me dijiste aquí O me dijiste en mi casa De cuando decías ¿Por qué esas ¿Por qué esas ¿Por qué las flans Traen pelo de Corte de pelo de señora? ¿Qué te lo dije? No, es que más bien Crecieron y siguieron usando El mismo corte de pelo El corte de chavas Que era en su época El corte de chavas Y cuando se hicieron señoras Esas chavas Siguieron usando el mismo corte Entonces así ¿Qué te dije? ¿Qué para esto? Pues ya ves Ya lo olvidaste Que solo recuerdas Lo que recuerdas Cuando no tenías buena memoria Exactamente O sea, yo siento Que cuando tenía buena memoria Los recuerdos se quedaron ahí Muy chingones Y cuando fui perdiendo la memoria A través de los años Y el tiempo Y la vida Pues ya Dijiste esto no importa Me voy a quedar A aferrarme A la primera película Que vi en el cine ¿Qué opinan De esa teoría que tengo? ¿Qué opinan? Pónganlo aquí Por favor Yo creo que eso Porque por ejemplo Yo me acuerdo De la primera película De alguien Yo vendo memoria Este, baratas y bien grandes Yo me acuerdo De la primera película Que fui a ver De niña Que era Cati y la Oruga Cati y la Oruga Tiene una película Claro No, Cati y la Oruga Es una película Caricatura, guau Entonces fui A un cine Que ahora es un Walmart Aquí en la del Valle Creo que es la del Valle No, 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 por ahí Que era un castillo Era un castillo Como de Disney Así era la entrada Del cine, güey Que eran puras películas Este, para niños Infantiles Entonces era un cine Que Que Enorme Me acuerdo del cine O sea, porque tenía Era como hacia abajo Como son los cines Como en estadio Pero todas las paredes Eran de Disney O sea, era como el castillo Como Hada Sí Estaba muy mágico Y Fuimos con mi mamá Eren y yo Ok Claro, porque Eren En los mejores eventos Eren en los mejores eventos Y entonces Éramos, güey Fue la primera vez Que yo me acuerdo Haber ido al cine Pero, ¿cómo? ¿Cuántos años tenías? Yo creo que como Cuatro, cinco A la madre Es muy chiquita Sí, éramos muy chiquitas Entonces mi mamá Nos llevó ahí al cine Y tu mamá Se tuvo que chutar Cati y la Oruga Claro Sí, sí, sí Y entonces fue Cati y la Oruga Y me encanta Me encanta ese recuerdo Y aparte había En ese entonces había Permanecia voluntaria Ah, claro Sí, intermedio también había, ¿no? Intermedio Que la permanencia voluntaria Para las personas que dicen ¿Qué es eso? Es como su nombre lo dice Puedes permanecer Voluntariamente el tiempo que quieras Si se puede acabar la película Puede volver a empezar Y tú te puedes quedar Y es que no había horarios de cine O sea, no era como Empieza a las tres, cuatro, cinco No, no, no Había una película pasando Vamos a poner play a esta película Y así todo el día Se va a estar repetida Era como un poco El concepto de Amixania ¿No? Es como están pasando cosas Ok Puedes unirte a esa película Te puedes ir cuando quieras Güey, entonces era loquísimo Porque empezabas a ver la película A la mitad Tú entrabas a la sala de cine A la mitad de la película Y te chutabas la última mitad Y luego te quedabas a la otra mitad ¿Qué pedo con eso? Pero nada te anunciaba como de A esta hora vuelve a empezar No, así funcionaba Güey, era como alcanzar a ver Rocky en el Canal 5 Que ya llegas y ya está ahí Pero ya no la vuelves a ver al principio Es como de No, pues ya se acabó Está peor Ahí te empiezas La otra vez tienes la oportunidad De volver a ver la otra mitad Güey Estaba loquísimo eso Y había intermedio justamente Como que a la mitad decían Bueno, vayan a comprar cosas Vamos a comprar dulces Exacto Pasaba que salgan a fumar Se podía fumar en los cines Ah, mira, claro Bueno, no sé si dentro de la sala de cine Pero afuera Pues en la película de Roma Se ve que se podía fumar Dentro de la sala de cine Está cabrón Pero a mí ya no me tocó Dentro de la sala de cine fumar O yo veía por las películas de niños Y por eso nadie fumaba ahí Que en esos años Los niños les bailan verdad O sea, es como Los niños son de hule Y no se mueren nunca Sí, también yo recuerdo tener como No sé 6, 7 años Y fui a ver Anaconda Y nadie estaba fumando ¿Anaconda fuiste a ver los niños? Sí, ahí me salí Porque yo tuve miedo Ay Y yo estaba haciéndome la valiente Mi mamá Si quieres nos vamos Y yo, no, no mamá Estoy bien Estoy bien Y luego Bueno, sí, llamámonos Y ya salimos de ver Anaconda También tengo otro recuerdo del cine Que fue cuando mis hermanas Me llevaron a ver Karate Kid Ok Yo estaba Karate Yo era niña Karateca Yo estaba Karate Y entonces salió Karate Kid Y era niña Karateca Y entonces Erika y Fabiola Que son mis hermanas Me llevaron al cine A un cine que estaba ahí en San Antonio Este, en Revolución Donde está Soriana Este, había un cine ahí Y ahí me llevaron a ver Karate Kid Y esa Navidad Me trajeron una patineta De Karate Kid Ah, bueno Tenía un Karateca Bueno, no de Karate Kid Tenía un Karateca La patineta Guau Tenía todo que ver la Karate Todo El Karate con las patinetas Con la patineta Perfecto Era, mira, ¿cómo estás a partir la madre? El Karate o en la patineta Es para el mismo fin Guau Yo no recuerdo tantas películas de niña Yo recuerdo que vi Titanic Y era morra Me acuerdo que vi Hércules Me acuerdo que vi Anaconda Pero seguramente vi muchas otras de niños Sí, claro Pero no me acuerdo en el Chile Pero me acuerdo lo del intermedio Que pues era para ir a comprar dulces Y me acuerdo que Pues a mí siempre se me inculcó Esta bonita costumbre De meter cosas al cine ¿Qué tal esa costumbre, güey? Es que está bonita O sea, pero mi familia era prudente Era como de Ok, a ver, vamos a meter unas papas Unas papas y unos refrescos Y ya Y ya Pero yo conozco Un caso de una persona Que metió un pollo rostizado Un pollo entero Cuéntanos Y bolillos Esa historia ¿De quién es? Es de Carmen No sé si lo podía decir Perdóname, Carmen Pero es que soy muy fan De esta historia Ajá Entonces ella decía Que una vez iba en la prepa O no sé Pues por ahí de esa edad Y entonces fue con sus amigos O con su novia No sé con quién Y entonces Compraron un pollo rostizado Porque ella Le mama el pollo rostizado Es que Deli O sea, sí Pero a mí no me No es como de que ¡Pollo rostizado! ¡Sí! ¡Uh! ¿Qué vamos a comer El pollo rostizado? ¡Yeah! No, no, no Entonces este Compró su pollo rostizado Y compraron bolillos Y compraron una lata De jalapeños Aparte Y entonces Abrieron la lata De jalapeños Y con la tapa Filosa Cortaron los bolillos Ahí en la sala de cine ¡Ahí mismo! Y agarraron el pollo Y empezaron así A deshebrar Lo pusieron ahí Y se hicieron tortas En el cine Y pues obviamente Se apestó toda la sala Y a mí me da mucha risa La imprudencia El nivel de imprudencia Me la pasaron bien Yo sí soy muy fan Del pollo rostizado A Marris no le gusta El pollo rostizado Y entonces Sufro Sufro en silencio Ah, bueno Es que una cosa Es que me sea indiferente Y otra que no me guste Yo paso así en Costco Y veo los rostizos Con deseo Absolutamente La próxima grabación Hacemos tortitas de pollo Y entonces Aquí a la vuelta Hay una rostecería Que tiene mucha gente Y entonces Ya hicimos un plan Ana Julia y yo De la próxima grabación Bueno, eso dijimos Hace como cuatro grabaciones Vamos a hacer unos Pero es que yo no sabía Tu, este Pues tu falta De pollo rostizado En tu vida Ana Julia Necesito cómplices De pollo rostizado Sé tú mi cómplice Seré yo tu cómplice H, sean mis cómplices De pollo rostizado El rescate del pollo Cómplice De pollo rostizado Cómplice Entonces yo soporto Bastante bien a la gente Que mete cosas Y que huele Pero no soporto A la gente Que, este Pues no está Poniendo atención Y entonces Preguntan ¿Qué está pasando? Es que la gente Que habla en el cine Me parece muy molesta O sea, porque hay Varios tipos de gente Que habla La gente que habla Porque le estaba Dando verga la película Que es váyanse Al VIPs De aquí afuera Claro No pasa nada Sálganse Están así Y entonces No mames que te dijo eso Y luego Y contando el chiste El chisme Y entonces ¿A qué hora va a llegar? ¿No viene? ¿Pero qué te dijo? O sea, ¿dónde está? ¡Guy! ¡Ya! ¡Sálganse! Sálganse ¿No? Esa es una Otra Son las que están Narrando la película ¿Ah, sí? No, ahí va a salir Mira Y no salió Y no salió Es que ya se dio cuenta Vele la cara Ya se dio cuenta No, es que claro No, yo ya me hubiera ido Ya me había partido la madre También O sea, ¡ay, güey! ¡Eso no va a pasar! ¿Cómo va a volar de ahí? ¡Señora, cállese! Yo antes O sea, como por ahí De la secundaria Yo era esa persona De, ¡ay, obviamente! Es el asesino Pero según yo Nadie me escuchaba Así como Más que mis amigos Y sí, obviamente Todo el mundo me escuchaba Sí, hay un chingo Luego están Los que preguntan cosas Pero preguntan cosas Que todavía no sabemos nadie O sea, porque una cosa Pero entonces ¿Quién lo mató? No sé De eso va la película No sabemos Nos dicen al final A lo mejor Pero entonces es malo No sabemos Si es malo o no es malo Preguntan cosas Que estamos Estamos en la misma película Señora No mame ¿No? Ah, sí En las películas de niños Lo tolero Porque pues son niños ¿No? Sí, tú vas a Si tú quieres ver Una película de niños Vas a las 11 de la noche El martes Y ya, no hay nadie Esas son las otras personas Que hablan A todas les odiamos A todas les odiamos Porque mira Yo tengo que decir Que tú y yo Nos vamos a saltar Voy a saltarme tantito De unos temas Somos de ponerle pausa Y practicar la película Claro, sí Pero estamos en nuestra casa No estamos interrumpiendo Una sala de cine gigante Con un chingo de gente, güey Y ya luego empiezan Que luego Eso cala más También Sí, porque mucha gente Lo empieza a hacer Personas ¿No saben que los oímos? Y luego el güey Que está hablando Uy, pues perdón Así Güey Yo digo Que lo que debería ser Socialmente aceptado En esos casos Es tocarle el hombro A la persona que está hablando Como a este maguito Así Oiga ¿Puede callarse a la verga? Y ya ¿Les he contado en este programa Cuando madrearon a alguien Por mi culpa en un cine? No No nos has contado en este programa Es que una vez Fui al cine con Iba en la prepa Y pues éramos De esos adolescentes Escandalosos Así que Somos súper graciosos Así Fuimos a ver una película Como todos Creo que todos somos Fuimos a ver una película De terror Ok Y entonces pues era temprano Porque nos habíamos saltado De la clase Era como el 12 del día O no sé La una No sé Y entonces Entramos E íbamos como cuatro personas Yo iba con Bueno Me senté junto a una amiga Y entonces Este Pues pasaban cosas En la película de terror Y yo hacía una bromilla Pero según yo querido Ay esa mamada que Ajá Ajá Ay ese piche moscato Uy el monstruo Ajá ¿No? Así Y entonces Este Adelante en la fila de adelante Había Una parejita Un muchacho Y una chica Como de nuestra edad Y en la fila de adelante de ellos Había un señor Con su esposa Ok Y entonces yo estaba Seguía haciendo mis chistines Ay jeje ¿No? Según yo Nada más para mi amiga Sí Nada más Corto Ajá Y entonces A la mitad de la película El señor que está dos filas Adelante de nosotros Se para Se da la vuelta Se mete a la fila Donde está la parejita Agarra al muchacho Y dice Ya me tienes hasta la madre Y huevos Le pone un madrazo en la cara Y mi amiga y yo así No No mames No mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya me tienes hasta la madre Lo sienta El güey también en shock La novia en shock Mi amiga Mis amigos y yo así en shock El señor se regresa a su lugar Y se sigue comiendo Sus palomitas ¿Qué? Y nosotros No mames Y entonces el muchacho Al que madrearon Se para Pues para decirle A alguien de seguridad Que un señor Lo acaba de madrear Y entonces ya Pues llega seguridad Y entonces ya Como que sacan al señor Y sacan al muchacho Con la novia Y mi amiga Y ya nos quedamos Como güey ¿Te das cuenta Que madrearon a alguien Por nuestra culpa? Pero güey Un aplauso de pie Para el chavo Que no le dijo Es este imbécil de atrás Así Claro No te echó de cabeza No dijo güey Yo no soy esta morra No me echó de cabeza De hecho yo le dije A la morra Bueno no Sí A mi amiga Le dije Güey ¿Tú te acuerdas Como era su cara? Para decirle Que nos disculpe Pero pues nada Nos acordamos Era oscuro O sea el güey Que estaba así El que tenía un ojo morado Ese El que tenía el hocico Para la nuca Ese mero Ese mero Y así fue como por mi culpa El que no podía contar El final de la película Güey a veces Si dan ganas De hacer lo que el señor O sea uno Porque uno está loco No lo hace Pero por ejemplo a mí Yo sí me dan ganas De escupirle la cara A los que están Pegándole al asiento de adelante Con el pie Ok sí 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 Pero o sea Si es un niño Y estoy viendo Shrek Entiendo Sí claro claro Pero bueno En general Me cala mucho La banda ansiosa con el pie Que tienen este Que están moviendo Todo el tiempo el pie Sí porque piensan Que solo es su pie Y se mueve todo Todo la mesa Todo se mueve La silla Todo Pero cuando están así En el cine Hoy le quiero escupir Ojalá supiera escupir Ojalá supiera ¿Tú sabes escupir así? No ¿Con dirección? No 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 Yo sabía que lo teníamos así Con baba en el mentón Así Y toda escurrida Está tonta Pero si supiera escupir Les escupiría Oye ya llevamos 20 minutos Y todavía no hablamos del cine Hay este tipo de persona Es que vamos a llegar Hasta donde lleguemos Y podemos hacer después Una segunda edición Va 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 Alguien debería de marcar Cuando decimos eso Porque Creo que veremos Una segunda edición De todos los programas Que ya llevamos Bueno vamos viendo Por ejemplo Los que En la adolescencia No van a platicar como tú Si no van a fajar al cine Ah también sí Que están en la última fila En el cine normalmente Están en la última fila Hasta la orillita Allá Por donde no se ven Así que Y nada más Se escucha como gente Como si comiera el mango Así Nomás escucha así Un puro pinche beso y beso Se van a fajar al Ay que inocentes Pues es que el cine Es más barato que un hotel Es más barato que un hotel Aparte hay algo pasando ¿No? Y está oscurito Exacto Exacto Y puedes entrar Sin que te malmiren nadie Así de Ahí van al motel Y aparte Como Pues son en la adolescencia Normalmente Pues van en horarios de escuela Que no son horarios de 11 de la mañana 11 de la mañana Usted va a encontrar A su retoño Fajando en el cine Y más si es 2x1 Uff De Eli De Eli El miércoles de 2x1 Miércoles 2x1 Antes era 2x1 Ya no es 2x1 No ya no O sea creo que No sé si hay descuentos O sea es que Si dicen que es 2x1 Pero no es 2x1 O sea no compras un boleto Y te dan otro Sino que Te hacen como un descuento Según yo Un precio más bajo nada más No sé yo Hace mucho que no voy al cine Yo sí voy Pero no me he fijado O no he ido el miércoles Quién sabe Puede ser Oye ahora Hay No sé en qué momento Pasó de una butaca De Ah voy al cine Me siento en mi butaca Ay mira se hace así Ay que padre Ya Ah No mames ya Una cama queen Una cama queen Así Con Así unas cosas así Que dices ¿Cuánto cuesta esta madre Para la casa? Para la casa Yo tenía miedo De De pagar algún día Un cine Con cama queen Porque dije Si en mi casa Me duermo Pues aquí me dan Un poquito de comodidad Y me voy a dormir Pero no siento que Como pagué suficiente No me estoy durmiendo Tú Ahora vos estás despierta Ahora aquí Unos purex aquí en los ojos Vi tus historias de Instagram Que tú tenías la misión De encontrar la sala VIP más VIP Más VIP De la Ciudad de México Ajá al menos ¿Y cómo vas a buscar? Ahí va La que más me ha gustado Ha sido la de Arts Que está Que es un Cinemex Arts Plaza Arts Y también ¿Dónde está Plaza Arts? Suena a un lo más de Es la que se cayó Que está ahí sobre el periférico Oye ¿Qué seguridad? Bueno No se cayó en la plaza Se cayó un pedacito Este Está ahí sobre el periférico Muy cerca de Como por el Pedregal No Más bien Este Por Barranca el Muerto No importa Un poquito más adelante Bueno ¿Esa es la más chida? Esa es de las más chidas Y también Uno que está en como Arcos, bosques O no sé dónde Oye ¿Y cuáles son los puntos A calificar? O sea ¿Qué puntos ustedes vieron Que dijeron? Vamos a ver ¿Cuál es la qué? La comodidad de los asientos Ok No en todos Existe una cama queen De hecho Eso se paga Aparte O sea Tú puedes pagar una sala VIP Pero si quieres la sala VIP Con cama queen Pero si es una cama queen No No Yo me refería a una exageración No, no Es una cama Ah, no mames Bueno O sea Es del tamaño de una cama Ok Pero no tiene nada en medio O sea, es una cama Ok No es pachoncita Como Sí, es como un reposet Como un reposet Pero del tamaño de una cama Ok Y entonces Se califica Ese pedo Se califica El servicio Sí Que sea rápido Y la comida Ok Si está buena la comida Porque si me van a dar Los mismos nachos Que allá afuera Pues no O sea, que me los sirvan En un tazón aunque sea Ok Porque hay meseros Es que justo Lo que me cae bien gordo De la sala VIP Es que tú Lo llamas O sea, llegas No sé, 15 minutos antes De que empiece la película Te dejan entrar Si es que te dejan entrar Luego llamas al mesero Llega el mesero Le haces tu pedido Y el güey llega A la mitad de la película Ya le traje sus cosas Sí, ahora ya me perdí La trama Porque estás platicando conmigo Y cobrándome terror Entonces, hemos intentado De miles de maneras Pedir afuera Decirle Puede ser así No sé qué Ha habido estrategia Ha habido estrategia Es lo más difícil Me parece La sala VIP Y hay diferente O sea, hay un menú Nunca he ido a una A una sala Con Queen No, no, no Mira, vamos a una sala VIP Y metemos un pollo rostrizado ¡Ah, ya sé! Güey Vamos a quebrar el sistema Sí, también O sea, no nada más Te venden palomitas Nachos y hot dogs También te venden sushi Hamburguesas Este, bagels O baguettes Este, así Hay varias cosas Boneless Creo que esa fue la que se quedó Siento que el cine Ha experimentado varios Intentos de cambios En su formato Y creo que la cama Queen Era muy ganadora Sí Pero que se ha intentado El 3 El 4D El 4D El 3D También en Perisur Hay una donde Las paredes Tienen pantalla No mames Sí Pero la cosa es que Pues funciona Pues nada más Como una extensión De lo que estás viendo Y pues nada más Se ven colores O sea, ninguna Producción de cine Ha sido planeada Para esa sala Para, es como Una experiencia inmersiva De cine Exacto Pero no tenemos dos ojos Personas, ¿qué hacemos? Ajá, entonces Pues sí se ve muy padre Que cosas vayan pasando alrededor Pero pues no le estás poniendo atención Sí, no, no Entonces es como Justamente creo que sirve Para exposiciones Esas cosas que están ocupando Este, que están usando Para las exposiciones de arte Así está padre Ándale Pero si estás viendo una película Quieres ver la película La trama No estás como Sí, aparte esa sala Es como de Samsung Y entonces no es proyección No es un proyector Es una tele gigantesca De tres paredes Samsung te amamos Patrocínanos Sí, por favor También hay salas de niños Así tú vas a ver una película de niños Y es una sala Donde hay alberca de pelotas Y hay resbaladilla Y hay así Para que los niños jueguen Y pongan atención a la película Y no pongan atención No sé cómo Sí O sea, es que siento que Al cine le hace falta varias cosas Por ejemplo Uno donde Puedas dejar a los hijos Alige O sea, tú los quieres dejar E irte No, pues que tengan Justamente la parte de Las pelotas Sala de cine Así Que tú puedas pagar Para tú disfrutar la película Que quieres ver Y también tu hija Pueda disfrutarla Sin que te esté chingando Es cierto Bueno Bueno, como quieras Es una idea Oye, ya llevamos 26 minutos Vamos a Ay, no, bueno Vamos a un episodio del cine Y si nos seguimos Y ya hacemos la hora Y así vamos Tenemos Siete Quince programas Siete episodios Quince programas La siguiente va a ser otra cosa Y así Ay, bueno Ya vámonos al Mangófono Musical Música ligada al episodio Bueno, pues Personas que Están viendo esto en YouTube Estamos escuchando La familia Telerín Güey, yo sí me iba a dormir Con la familia Telerín O sea, si era la Empezaban si la familia Telerín Era, ya, vete a dormir Ya es la hora ¿Y ahora qué hora la ponían? ¿A las siete o a las ocho? Como a las ocho de la noche Según yo la ponían No me acuerdo bien Pero, o sea, era como siete, ocho Sí, era el indicador Nacional De que los niños Ya se tenían que alejar De la televisión Porque iban a poner cosas De adultos Oye, ¿sabes? Que también creo que debería De ser, tener el cine ¿Qué? Como la opción de llevar perros Como pet friend ¿Para qué quieres llevar perros? Es que a mí sí me ha pasado Que traigo esto y digo Ay, sí, ¿de dónde dejamos eso? Pero no quiero decir Así Ok ¿Qué dejen pasar perritos? Ok, ok Bueno, sí, puede ser Siento que estaría padre Puede ser Esta es como de la Cineteca En donde te ponen a ver películas En el pasto Ahí puede ser Pero tampoco puedo meter a Zoe ¿No? Ahora sí No sé Oye, como Ay, la verga Ah, no sé si existe O solo es una gran idea Que se me ocurrió Y tal vez se la tenga que vender A Cinépolis O Cinemex Ajá Que pasen las series O sea, los episodios de las series Cuando se estrenan los domingos Así Ah Ahí está ¿Ya, Paquito? Gracias ¿Sí existe? Volvamos Volvimos De la canción Pero Kiki nos está dando Una idea millonaria Tengo una idea millonaria Pero no sé si ya existe Ajá O se me está ocurriendo a mí Tengo que editar esto Y vendérselo a Cinemex Que por ejemplo Cuando está Game of Thrones Que cada domingo salía Que te pudieras ir al cine A ver Game of Thrones En pantalla gigante Así que te lo estuvieras ahí pelando No sé si las series Pero los partidos de fútbol O sea, el Super Bowl Sí se puede ver En el cine Pero las series También películas Así que va a salir Avatar La 2 Te volvemos a poner la 1 O así de ¿Quieres ver El Padrino? También lo puedes ver Las series Las series no ¿No? ¿No hay, Paquito? ¿No? ¡Guau! ¿Qué? ¡Era millonaria! ¡Era millonaria! ¡Qué ideas, chavos! Aquí hay ideas Güey, las series Las series que están como muy de moda Que puedes ir a ver La Euforia en los domingos Ahí, güey Está padrísimo Sí Sí Sí, aparte lo vas a ver con gente Que también es fan de la serie Exactamente Y luego ya te puedes ir a cenar A comentar lo que pasó en el episodio O que pasó en Cuando los estrenos de RuPaul O sea, que hicieran estrenos Estrenos de RuPaul Ahí, güey Sí, sí, estaré chido Estrené chido Cinemex, llámame Yo tengo todo el concepto O sea, me lo voy a inventar Pero lo tengo Ahí Aparte estaré chido Porque supongo que es como Cuando vas al cine A ver un partido americano O sea, nunca he ido O de fútbol Pero la gente también se emociona O sea, si vas a ver RuPaul Todos así de que ¡Uh, guau! ¡Uh! ¡Cos fue un estadio! Claro, güey Irían en drag Y sería la pasarela Y todo Aquí hay conceptos Aquí hay conceptos Ok Entonces, el siguiente No sé si es el entrenamiento El entrenamiento El entrenamiento Oye, ¿qué tal mi palabra Que junté de las dos décadas? Sí, ¿cómo era? Ocho-noventeras Muy bien La familia ocho-noventera Porque no eran las ocho-enteras Ni las noventeras eran Las ocho-noventeras Claro Claro, sí, sí Es que tiene todo el sentido Así como acabo de inventar La otra palabra Que ya no me acuerdo cómo es Pero El primer entretenimiento Masivo ¿Habrá sido el radio? ¿La radio? Es el periódico, ¿no? Tal vez Puede ser Antes que la radio ¿O qué será? Pero no era de entretenimiento Era como de noticias, ¿no? Bueno, así ponían como cosas De lo que pasaba Con chismes Que eran noticias Oye, fíjate que Yo ya les he contado aquí Que mi sueño Era ser locutora de radio Aparte, no, espérate El entretenimiento más antiguo Pues es Masivo Ah, masivo Si es que te iba a decir Pues el teatro Sí, no, no, no Masivo, masivo Sí, tiene sentido Puede ser, no sé Yo les había contado aquí Que mi sueño de adolescente Era ser locutora de radio De radio Manguito chupado Lo logré Este Y yo escuchaba Cuando era adolescente A Sofía Sánchez Azuara Azuara No sé No, Sofía Sánchez Navarro Navarro Sofía Sánchez Navarro Este Sí, sí La de las mermeladas La de las mermeladas, güey Y había mermeladas Entonces tú llamabas Al radio Y decías Ay, que quiero mandar una mermelada A mi novia Ajá Bueno, creo que no Yo no oí en un solo caso homosexual No, no, no Siempre Serán los noventa Y entonces Y eran el Ay, que quiero dedicarse a esta canción Porque me recuerda a ti Y quiero decirte que siempre Me alegras mi día Y mi vida Y me encantan tus colores Y que me pasas la lonchera Y me digo Claro que sí Ponemos la canción O este ¿Cómo se llama el hijo de Julio Iglesias? Este, Enrique Iglesias Enrique Iglesias Este, por amarte Quisiera ser tu héroe Sí, así Por amarte yo daría Con el cielo Güey, esa canción No puedo escuchar esa canción Sin acordarme De Eren Con el corazón partido Ah, sí Poniendo Vivimos, Eren vive frente a la casa Casa con casa Había una calle en medio Y ella ponía A todo volumen Estoy quemándola durísimo A todo volumen En su casa, güey La de Por amarte ¿Esa? A todo volumen Porque El que le rompió el corazón Vivía Junto a mi casa Entonces Para que lo escuchara En el edificio Del quinto piso Que ponía todo Pero güey Los vidrios así Ya sabes Ay, te amo un chingo Pinche Eren Qué oso, güey No, y el güey harto Así que ya Ya sé Ya sé Qué culpa tienen Los vecinos, Eren Güey Qué culpa Qué cabrón Qué cabrón Y aparte Qué cabrón El nivel de sonido Que tenía el estereo De su casa Sí Porque en esa época En los ocho En los noventas Era muy importante El tamaño Y sonido de tu estereo Sí, o sea Tenía una Los aparatos de sonido Tenían un mueble Sí Y tenía un mueble De madera Con cristal Donde adentro Estaba como empotrado El estereo Y así Pero las bocinas Eran como del tamaño De mi tamaño Así unos 56 Entre más grandes Fueran tus bocinas Más valía tu vida Y tú como persona Y ahorita Eres una pinche bocinita De este tamaño Suena igual Pero Y también El radio lo que tenía Es que había Programas de bromas telefónicas Sí Que esas son Yo creo que Las que más se han mantenido O sea El panda Que es un programa de radio En el que se hacen bromas telefónicas Todavía existe Se siguen haciendo programas Del panda show Y a veces yo las escucho Y digo ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? Y hay otras que sí me dan mucha risa Claro La verdad Pero Es una fórmula que funciona mucho A mí lo que me sorprende De que sigan existiendo Las bromas telefónicas Por la radio Es que la gente contesta el teléfono Güey Ya nadie contesta el teléfono Nadie O sea Si a mí yo veo un número desconocido No va a pasar Pero es que luego Lo que hace Ah no Sí Porque te iba a decir Lo que hace el panda Es que tú le llamas Y le dices Ya háblale a la kikis Pero le hablas desde tu teléfono Pero no No es cierto Ellos le hablan Me parece Eso me hace pensar Que son falsas Porque ya nadie contesta el teléfono ¿Nunca has escuchado? ¿Nunca has dudado? Sí he dudado Pero nunca has escuchado Suficientes bromas del panda show Vas a ver que no son falsas ¿En serio? Sí No lo sé No lo sé Pero qué joya Oye Y siempre Llevan como décadas Diciendo que va a desaparecer la radio Eso no va a pasar No, nunca va a pasar Güey, tiembla Y lo único que queda es la radio O sea Es como todos Volvemos Volvemos al Ahora sí que volvemos al pasado Volvemos con el ex A decir Perdón A ver si era tú Quien me amaba Ahora Ahora Una cosa La magia del radio Es que tú escuchas a esas personas Y dices Son guapísimos Todas las personas que conducen el radio Son guapísimas Y luego resulta que es El bazooka El bazooka Joe Y dices ¡Braude! ¡Me engañaron! ¡Eso es praude! Como Toño Esquinka Que tiene así Un programa que dura como Catorce horas Y entonces es como de motivación Y dices Ah, pues a veces es un tipo atractivo Y luego lo ves Y dices Dios mío Dios mío Güey, no deberías de nunca conocer A los conductores de radio O sea, nunca Siempre es una Siempre es como ¿Qué? ¿También sabes que pegan mucho A los programas de radio? A los programas de miedo Como la mano peluda La mano peluda Se ha habido mucho Es que siempre pegan Es que está cabrón Porque aparte Ahí sí dices Ah, porque no ves nada Solo es la voz Y solo es la narración Y guau Y guau Juan Ramón Sáenz Donde quiera que estés Un pinche besazo A la otra dimensión Ahora De lo que hablaste toda tu vida Ahora Hay El entretenimiento más actual Digamos más de todos Más de la mayoría Así Es el entretenimiento De la celularidad Espera Yo quería decir nada más Antes de pasar a la celularidad Mi mamá Lo dices como si fuera real Esa palabra Espera Espera Un momento La acabas de inventar Yo la estoy adoptando ya Gracias La celularidad Ya Antes de pasar a la celularidad Vamos Con los anuncios Nada así Que Lo que hacemos ahora Del mango Digo Del mango comercial A mí me recuerda mucho A una estación Que existía en el pasado En la Ciudad de México Que se llamaba Radioactivo Y en esta estación de radio Pasaban Comerciales falsos De productos falsos Geniales Que se llamaban Juguetes radioactivos Ofensivos e inhumanos Así llamaban Y era muy parecido A lo que hacíamos Solo que ellos le metían Efectos de sonido Y no sé qué Si usted no tiene idea De lo que son los juguetes radioactivos Por favor googleen En YouTube Juguetes radioactivos Y seguramente habrá Unos cancelados Pero habrá otros que no Y La mayoría serán cancelados Pero en su momento Eran demasiado cagados Demasiado Y así como tú Soñabas con Ser Locutora de radio Yo soñaba Con hacer juguetes radioactivos Y se está logrando Ambas cosas Los manguitos Están felices Por eso cumpliendo sueños Ahora sí La celularidad Hablamos de cosas serias La gente De plataformas de audio ¿Qué? ¿Qué está pasando? Los mangos se pusieron locos Es que nos encueramos rápido ¿Qué? Me dieron Me dieron una idea Muy cabrona Muy idea Muy cabrona Para la merch De Radio Manichopado Buburrumo me dice Que las sudaderas Deberían de abrirse Como plata Como Como mangos Así que El gorro Se cierra por completo Y se abre así Uf Claro Yo tenía una así Era de una tienda Que me encantaba Que ya no existe Que se llamaba Astral Freaks Y era una sudadera negra Que se cerraba Todo el gorro por completo Y aparte tenía Otra capa No sé Como si se pelara Estaba muy raro Güey Necesitamos esas sudaderas Pero bueno Sí las queremos Volviendo a la celularidad ¿Qué es el celular? Las redes sociales El YouTube El TikTok Y todas esas cosas Güey Ese es el entretenimiento Pero enajenado Enajenante O sea Nada es tan enajenante Como eso O sea El radio El cine No No Nada está Así Es que Es que la radio Y el cine No tienen un algoritmo Que te muestra Solo lo que te gusta Es que está cabrón Y la celularidad Sí Es que es el diablo El algoritmo Es Satanás Satanás tentándote Diciéndote Uno más A ver cuánto ¿A poco ya te vas? Mira que hay un barro exprimiéndose ¿A poco ya te vas? ¿A poco ya te vas? Mira aquí cacharon a alguien así Mira aquí hay un chisme Una story time ¿A poco ya te vas? Mira cómo limpian la herradura De este caballo Claro Es Satanás Es Satanás Y es que lo tiene todo O sea La celularidad Lo tiene todo Primero Tiene el morro De la gente ajena De la vida ajena Porque a ver personas Ustedes piensan Que los creadores de contenido Somos esas personas Que hay cámaras Que hay este Un guión O que nos dedicamos a ¿No? A hacer entretenimiento Pero tengo una noticia Para ustedes personas No sé si estamos listas para esto Pero Todas las personas Que publican algo Lo que sea Son creadores de contenido Creadores de contenido O sea Somos Somos mutuamente Entretenedores Y consumidores de entretenimiento Sí, claro Y de Generadores de contenido Y consumidores de contenido Todos Si tú le tomaste una foto A tu perrito Y la subiste a tu Instagram Estás generando contenido Estás generando contenido Exactamente Y entonces Eso hace la democratización Del contenido Entonces por eso Es tan sabroso Porque no solo estás viendo A esta persona Que gana dinero por esto Y que tiene un guión Y que está de bien Y de buenas en este momento ¿No? También estás viendo La miseria del de enfrente También estás viendo Cómo se peleó con su güey Y le pone ahí en Facebook Pero claro Yo te di todo ¿Sabes? Pero también estás viendo Cómo vive esa persona Que no conoces Y el vecino O sea Está muy cabrón Todo simultáneamente Y luego Como en la película De Toy Story Que le está cambiando A los canales Así ves historias O TikTok Ya lo vi todo Coviste nada Así güey Así está muy cabrón Ya te pasaste Es más fácil De dar la vuelta Exactamente güey Entonces así estamos En un loop infinito De consumiendo vidas ajenas Todo el tiempo Consumiendo vidas ajenas Vidas ajenas Vidas ajenas Todo Todo el tiempo Ahora voy con estas vidas ajenas Que platican de fantasmas Ahora voy con estas vidas ajenas Que suben fotos de perritos Ahora estas vidas ajenas Que me platican Cómo es ser un buen contador Ahora voy así Güey yo he visto cosas Que digo ¿Por qué estoy haciendo esto? No me sirve para nada El cuadrado perfecto En verdad quiero saber Cómo sacar el cuadrado perfecto De una manera fácil En tres sencillos pasos No Pero es que caemos ahí Caemos Porque dice A ver cuánto dura Un minuto Ay un minuto Obvio me lo voy a echar A ver si Ahora Porque aparte O sea Es que siento que Le pones mute Y stop Al todo el mundo A tu cerebro No al entorno Ok Como que desapareces Y todo se Al celular güey No puedes estar hablando Puedes estar pasando mil cosas Y tú no ves nada Claro Solo estás viendo Story time De cuando me cagué Encima un caballo Entonces dice ¿Cómo le cago encima Un caballo? Story time güey No digan story time Porque me voy a quedar Ya No digan Story time De cómo hacer tus declaraciones De salsa Hay que hacer Hay que hacer en tiktok Unos story times Súper absurdos Story time De cómo aprendí a respirar Ajá Ajá Pues en youtube Hay un tutorial De cómo respirar Güey Es que youtube De cómo tomar agua Creo también Youtube está muy cabrón Youtube está muy cabrón Porque puedes encontrarlo Todo Es que youtube Existió desde antes De todas estas otras plataformas Y ya experimentó Y ya hay suficiente contenido De gente que lo subió Hace 10 15 años Ajá Entonces ya puede ser absurdo Sí güey Pero si hay tutoriales Yo era muy fan De los tutoriales De hacer O sea de tutoriales Puedes encontrar todo Si tú quieres cocinar Ahí está Pero también si quieres Hacer una bomba nuclear Ahí está Así de amplio Es el pedo de youtube güey Lo puedes encontrar todo Hasta rodeo de amanguito chupado Todo Todo Por ejemplo Yo tuve mi época de tutoriales Tuve mi época de videoblogs Ok Como si pusimos mucho de moda Un videoblog en un tiempo Yo Pues sí Tengo que confesar Que yo fui fan De toda la camada De videobloggers Que existían En la época Whatever tomorrow Y previos Tomorrow Tomorrow Es que decía mucho la verdad Este muchacho True 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 tomorrow Whatever tomorrow Los que hubo antes Los que hubo después Y yo era esa persona Que llegaba A los otros círculos sociales Y decía La televisión La televisión se va a morir La televisión apesta Porque en youtube Tú puedes ver Lo que tú quieras A la hora que tú quieras Las veces que tú quieras Como ven perros O sea yo andaba por ahí Predicando el streaming No hombre Esto es el futuro perros Y mi mamá Mi mamá los videoblogs Y pues también Decía Yo podría hacer eso Yo podría Y un día Lo logré No hice videoblogs Pero bueno Me adapté Sueños adaptados Sí porque ahorita Si estaría raro Que yo hiciera un videoblog ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Aunque ya no Ya nadie lo hace Pero el videoblog Se convirtió en historias De instagram Al final estamos Haciendo lo mismo Estamos diciendo Ay vine aquí a comer A los delante Y vine aquí con una jona Y es que aparte Antes los videos de youtube Duraban menos Así como 10 minutos No podían durar más Claro Entonces pues todo era Rápido 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 Sí creo que se convirtió En eso Yo no O sea no me tocó No fui fan de ningún Siento que yo estaba Justo en la generación Que atacaron Y yo Sí Y también El youtube nos enseñó Lo que era la viralidad Ok Sí Siento ¿No? Y los problemas que conlleva La viralidad también Porque yo me acuerdo mucho Bueno obviamente Del Edgar se cae Ya wey El amarrado como puerco También Que fue como los primeros Los canaca Los primeros videos virales De México Que se fueron transmitidos En youtube O sea bueno Que subieron a youtube El tengo miedo O sea siento que cada país Tiene sus propios Primeros videos Los que entrañan Ajá No como el canaca No el canaca No pues aquellos ¿Qué vas a decir del canaca? Yo poleo No hombre Qué cosas Que ya es cuando se murió el canaca Hubo una noticia ¿Se murió el canaca? Sí se murió el canaca Y no me acuerdo si lo atropellaron Creo que lo atropelló un borracho No mames que lo atropelló un borracho Eso es poético O sea si llega a ser hasta poético Que dices No mames ¿Quién es el guionista? Que entre otros países Que no sepan lo que es el canaca Busquen canaca en youtube Y ves un señor borracho A lo que están entrevistando Ajá Y luego también hubo la de Ya lo subieron a youtube Esta película Ah sí En 35 partes Pero ya la subieron Esta película que no puedo encontrar En ningún videocentro Exactamente Exactamente Porque no había No había de netflix Ni otra manera de verlo No Y luego pusimos aquí Entretenimiento que nos vuela la cabeza Pensando Que nos íbamos a acordar A que nos referíamos Y por tu cara Y por la mía Pueden ver aquí Que no Yo sí me acuerdo En youtube existen cosas Así como tú en tiktok dices ¿Por qué estoy viendo Cómo despejar El binobio cuadrado perfecto? En youtube Hay gente Que Maneja trailers Que no son trailers Solo es un simulador de trailers Y entonces Ponen en su compu Simulación de trailer Y entonces dice Voy a agarrar ahorita Voy a manejar De Mexicali A Este Ensenada Y entonces Voy a agarrar mi trailer Y fingen Que van Pero no creas que El video se trata de Ay cómo choqué Ay ahora voy a esquivar No Es un simulador tal cual Que te pone la carretera Tal cual como es Y tú tienes que checar Tus niveles de gasolina Y el peso que traes Y el viento Y no sé qué Y la gente va manejando Real Real Bueno no real Pero así Como si fuera real Y entonces Se destapan una cerveza Y No pues el otro día Le estaba contando Que Mi esposa Y yo tuvimos problemas Eso ya La gente que le mete Mucha producción A su historia Pero hay gente Que nada más maneja O Esto mismo Pero de aviones Voy a pilotear un avión De aquí a Cancún Y el video dura Lo que dura el vuelo De aquí a Cancún No mames Y así Ay ahora tengo un aterrizaje Es que güey Lo hace bien Y hay así Ocho millones de personas En vivo Exacto Tiene millones de likes A mí en ese momento Me voló la cabeza Que quisieran ver Jugar videojuegos A otra persona O sea en su momento Cuando salió y decía ¿Cómo? O sea vas a ser el güey Que no le conectaron En su control remoto Viendo a su primo Jugar Nintendo ¿Cómo? Sí Y luego fue creciendo Hay ahora Estadios Llenos De gente viendo Como los güeyes De hasta allá abajo Están jugando un videojuego Sí Es que Están muy cabrón Es que A mí Nunca me sorprendió Tanto eso Porque sentía Que la magia Estaba en la narración Pero después de ver Los de los trailers Dije ok No está en la narración No está No güey Porque yo he visto videos Bueno no he visto videos He visto que hay 40 personas 40 millones de personas Conectadas viendo en vivo Cómo duerme alguien Sí Dormir Está durmiendo ¿Qué está haciendo esa persona? Durmiendo ¿Hay narración? No ¿Hay algo pasando aparte de eso? No ¿Qué está haciendo? Durmiendo ¿Qué le ves? Dormir ¿Qué? No mames También la NASA Bueno eso está más interesante Pero la NASA tiene Todo el tiempo 24, 7, 365 días del año Conectada a cámaras Este En los satélites Y en las naves Y entonces Pues tú puedes ver Cómo están chambeando Los güeyes Que van al espacio Está muy cabrón Pero bueno eso dices Eso nunca lo he visto En mi vida ¿No? Como dormir A un desconocido A una persona X En la vida Güey Güey Salta de la calle Hay gente durmiendo en la calle Pero no te puedes quedar viendo Te vas a O sea Vas a ser rarísimo Ahí viendo un vagabundo dormir Estás rarísimo Tú en tu casa viéndolo No Porque Nadie te ve Esa persona quiere que la vea Pero el señor de la calle No quiere que yo Y ahí yo O sea siento que Siento que El entretenimiento Se fue a lo más complejo Y luego volvió a lo más simple Claro Como ver a alguien dormir Ajá O sea es como ¿Qué pedo? ¿Cómo pasó esa vuelta? ¿Cómo llegamos aquí? ¿En qué nos hemos convertido? Ajá Entonces cuando digan Ay es que el YouTube Ya se convirtió en la televisión Es que O sea sí tantito Siempre Sí Pero también hay otras opciones Ay bien hay otras muchas opciones Porque nos gusta ver todo Y ya Llegamos A los 50 minutos Vamos a los más comerciales Sí Si te parece bien Muy bien Este Bueno Con ustedes ¡Mango comerciales! Yeah Error 404 Un reality nunca antes visto Donde 10 participantes Todos ellos adictos al celular La televisión Y redes sociales Se enfrentarán sin saber Para ganar un premio millonario Generado por todas las personas Que apuestan en su contra El reto Vivir 10 días alejados De todo entretenimiento tecnológico Incluyendo su celular Obstáculo Pantallas gigantes Que se mostrarán Todas las notificaciones Que les llegan Esto parece fácil Pero cada uno de los participantes Contará con un equipo De 10 personas Que les quieren Y sobre todo Apostarán por ellos Que se encargarán De hacer caer A los contrincantes Enviándoles notificaciones Que no podrán rechazar Al final Solo hay un equipo ganador Que se lleva el dinero Acumulado de todos los equipos Error 404 No podrás resistirte Wey A ver A ver A ver Es un reality 10 personas adictas al celular Ajá Y al entretenimiento en general Las metes en una casa Tipo Big Brother Ajá Y hay pantallas No hay nada de entretenimiento Volvemos Y vuelven a A atinarle a botellas Con aritos Entretenimiento Ver crecer el pasto Ver crecer el pasto Ver como se seca la pared Así de pintura Están ahí Aburridísimos 10 personas adictas al celular Ajá Pero solo hay pantallas gigantes Que muestran Como le están llegando Sus notificaciones al celular Que no tienen Y su celular está Abajo de la pantalla Ahí Para que lo agarren Ah ok Sí, sí Está muy a la vista No solo tienes que pedir a nadie Ahí está Está ahí Entonces afuera Hay 10 personas Amigos Pareja Familia Lo que sea Que apuestan un varo Para que tú vas a ganar Y les mandan notificaciones A los demás contrincantes Ok, sí Entonces por ejemplo Pon tú que estás tú adentro Y pon tú que yo estoy de tu equipo Porque eres una persona suertuda Y entonces Y pon tú Que Nelly está en el otro equipo Ok, sí Y entonces yo le mando Yo le mando notificaciones A su celular Para que le aparezcan en la pantalla Que dice cosas que le maman Así como J Balvin Este Nudes Se empac Se filtra el pack de J Balvin De Daddy Yankee Ah, de Daddy Yankee De Daddy Yankee Y va a decir ¿Qué? Ella no va a saber que es falso Ella solo sabe Que no tiene que agarrar su celular Exacto Una llamada De alguien de su familia Este Lánzate a Relaciones Exteriores Porque mi mamá Tiene un homónimo Y la quieren extraditar del país Exacto Güey, me parece que sería Sería entretenidísimo Sí, sí sería Alguien Díganos por favor Si sí o si no O si ya existe Porque también existe Esta posibilidad Oye, llegamos a la parte De la televisión Y streaming Ok Lo vamos a hacer Porque ya vi que es una lista larguísima Sí, todavía falta Teatro Shows en vivo Revistas No pusimos entretenimiento De como estadios De cosas De deportes ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos? Falta mucho Llevamos 48 minutos Pues O sea, esto es otra media hora Más el chisme Otra ya, vale ¿Quieres hablar un poco De las revistas? Bueno Que son cortitas Y luego ya nos vamos Al chisme de gente Vamos a hablar De otro de los entretenimientos Que son las revistas Que se me ha informado Que tú eres una loca Bueno, de todo Coleccionista de todo Sí Fui una loca De las revistas Fui una loca O sea, a mí me mamaba Las revistas Porque me cuesta trabajo Leer libros Ya sé, ¿sí? Y aparte las revistas Te lo dan todo Como en TikTok Rápido Fácil Son cuadritos De pequeños textos Con colores Tienen imágenes y dibujos Y yo, mira Feliz Y entonces, aparte Mi papá tiene un amigo Que trabajó siendo editor De alguna editorial de revistas Y entonces me regalaban Todas las revistas Las de coches Las de cine Las de nalgonas Las de música Las de comedia Las de todas Todas me las daban Y yo las coleccionaba Y yo las leía todas Las amaba Y entonces También fui coleccionista De la revista Mad Que es una revista De comedia Mad México Gané un concurso En Mad México ¿Ah, sí? ¿De qué era el concurso? Se llamaba Pon tu chiste en el globo Entonces tenías que Había una escena Tenía dos globitos de texto Y tú tenías que ponerlo Y quien se hubiera cagado Ay, ganaste de chiste Sí Y nunca fui a recoger mi premio Pero sí ¿Qué te ganaste? No sé Oye, ahorita que dijiste Me gané y nunca fui a recoger mi premio Yo hablaba al radio Para ganar boletos Y tenía mucha suerte ¿Ah, sí? Y fuimos a varios conciertos Este, de así De los cuarenta principales ¡Guau! Así Claro, de esos De esas cosas El concierto exa O este, gánate No sé qué Yo hablaba Y sí me lo ganaba Pero bueno ¡Guau! Ahorita me acordé Yo una vez hablé Pero era más niña Y entonces me contestaron Y me dio miedo y colgué ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ven cómo está toda tonta Ay, ay, ay Ay, colgué Desde chiquita siempre Y otra Entonces así Coleccionada revistas De todo tipo Oye, hay Revistas culposas O sea, hay revistas que Hay personas que compran ¿No? Pero que a muchas personas Nos da culpa Verlas Y solo las vemos Como que nada más No, oficial Yo nada más le pregunté Ahora al marihuana este ¿No? Así No, yo nada más voy pasando Aquí en la fila De Ay, no, te ven Notas que la niña el qué ¿Ya sabes? Sí, sí, sí Así, esa revista Que lees en la fila Del súper Si dices No, esto no me importa Pero ya te echaste el chisme Del divorcio De alguien famoso Y estás leyendo Ya te toca a ti Pásale porque estoy esperando A mi esposo Yo Para terminar de ver el chisme Que si no lo van a tener que comprar Es que claro También me gusta mucho La revista Vice Ah, claro Porque hacían unos artículos O sea Absurdos Sí, güey Absurdos Entrevistamos una pareja Que está bajo los efectos De la piedra Así Y ahora van a comer Y ya De eso era Yo creo que Vice Está desperdiciando Muy cabrón El no tener un videopodcast Imagínate Un videopodcast de Vice Donde llevas a las dos personas Que están Bajo la influencia De la piedra Y les pones el sushi Y platicas con ellos Así En video Vice tiene un En YouTube Tienen un Pues una sección Que se llama Miscelánea Mexicana Y en esa Eran documentales pequeños Sobre cosas Random Y también está muy bueno Pero no Pero esa idea Uf Güey No existe Y por favor Háganla Se las vendo ¿Se la regalo Vice? Exacto Nada más Invítenme a conducirlo tantito Sí, claro Con tantito Tantito Ahora También hay revistas Por ejemplo En los dentistas En las salas de espera De los consultorios médicos Y así Hay revistas Ok, sí Bastante manoseadas Ya están así Hasta enrolladitas Así Las orillas Tantito enrolladas Y así Y así También son partes O sea, también Hay que encontrar Depende del consultorio Es la revista Ajá O sea, depende El nivel Tanto del nivel sociocólico Como tanto de qué es Ok, sí Porque por ejemplo Si es de Este, ¿cómo se llama? Lo de la piel ¿Dermatólogo? Dermatólogo No es lo mismo Que si vas al neurólogo Sí, claro O sea, el neurólogo A lo mejor te vas a encontrar La 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 cubo La muy interesante La muy interesante National Geographic Exacto En el dentista Te vas a encontrar La Chilango ¿Qué es? La Chilango ¿Usted no existe la Chilango? No, creo que ya no La Chilango La donde ir Como un poco más Más No, así Este Y hay otro donde está La TV y novelas Y eso La verdad es que yo tengo que confesar Que me he robado varias Robado Es que, güey Estás ahí Ajá Viendo a la Chilango La Chilango estaba chida Ajá Viendo a la Chilanga Haciendo chava Aquí, quizás Sin canas Y fue así Ay, mira Qué padre Ah, ya voy Ah, sí Ya Te la guardas Tantito Te la metes en el bolso Del pantalón Tantito Es que yo era Yo era súper ñoña De las revistas Entonces yo las compraba Cuando salían Yo ni siquiera tenía que robarlas A veces sí En la unidad Donde vivían mis papás Pues a veces había gente Que dejaba bonches Gigantes de revistas Y yo junto a la basura Me ponía así Esta sí Esta no me sirve Esta sí me sirve Esta sí me sirve Y así me las llevaba Te penadora de revistas Te penadora También compré De las de De Cuo Las dejé de comprar Porque empezaron a salir Artículos que ya no me parecían Científicos Dije no Pero yo ya Fan Fan Yo me la iba a tatuar Ya Yo también era muy fan De la revista Cuo Este Mi mamá compró La revista Cuo La Algarabía también También Y este Hay una revista bien chida ¿Te acuerdas cuando Te acuerdas cuando Las revistas de adolescentes Traían pósters gigantes Con tus artistas favoritos Claro Películas Y tú tenías tu póster Así en la pared De tu recámara Con los hoyos de las grapas Sí Cuatro hoyos de grapas Tenía mi cuarto Y era el póster Claro Porque las desdoblaba Y aparte era como Oh no Tengo que decidir Entre qué lado poner Si a la portada de Batman O Leonardo DiCaprio Siendo hermoso Así Y le voy cambiando Lo pongo con chinches Y las voy Rotando ahí Sí fuiste Sí fuiste Güey yo me acuerdo Muy bien de la Tú Siempre era como Una cosa Así de adolescente Tú Eres ¿Quién? ¿Qué pedo con el nombre De las revistas? Ah pero la de quién Es ya como para señalar Sí pero era como ¿Quién? Tú Eres ¿Nos quieren decir algo ¿Revistas? Es un mensaje Oculto que nunca Descubrimos realmente ¿Dónde ir? Es como Güey ¿Quién? Mató Colosio Así La revista Ah yo compro La Colosio Está muy padre Ah yo la quién Ah yo la mató Yo soy acá Más acá Es de música Es punk No había caído en cuenta Que tan fan Era de las revistas Hasta ahora Que estoy platicando Era muy fan De las revistas También tuve una suscripción Bueno tuve suscripción A varias Pero también tuve suscripción A las selecciones Oye Las selecciones También llegaba A mi hogar Cuando yo era niña Y eran esas Revistas como chiquita ¿Sabes qué te me llegaba? La guía La teleguía La teleguía Que la teleguía Es que antes Vivimos antes del internet También personas Sí Y antes del internet Pues la vida era Más aburrida Y entonces hacíamos Cosas como esa Como la teleguía Que era una revista Que llegaba O la comprabas No No Tenías que tener Una suscripción Sí Y cuando llegaba Pues si te suscribías Y venía Lo que iba a pasar en la tele Canal 2 Sí porque antes No le ponías a la tele A continuación Comedy Center No 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 Era a ver Sácate la tele Aquí a las cuatro Echo Y a las cinco Echo Y a las siete Echo Y a las nueve Echo Lolita Ayala Lolita Ayala Así güey Pero entonces Era una revista Con eso Y también Y ahí es cuando Ya te pensaban A poner las funciones Del cine Claro Y también los horóscopos Sí también Los horóscopos Siempre Creo que hay secciones Que muchas revistas Repetían Tipo Consultorio médico De dudas Súper pendejas Ok sí sí Ay me salió una verruga No sé dónde Es normal Sí Mi hija me preguntó Que si no sé qué Es normal De hecho Pues antes de concluir Con la sección De la revistiza O cómo le vas a nombrar Raúl Es como Iba a decir justo De Raúl Gémeneses Raúl Gémeneses Tiene una sección Ahora es en TikTok Pero empezó esa sección En Instagram Donde Este Se llama Revintage Revintage Y entonces él agarra Revistas que son Tebenotas Que sacó de la casa De los papás De Ana Julia De la innovela No eso sí nunca tuve Tebenotas Tebenotas Y todas esas Y hace pues ahí Como un Como un recorrido Digital Pero son entrevistas De cuando salía en la portada Luis Miguel y Sasha Sokol Sí exacto Así de pareja Así Ricky Martin Sí no son las actuales Son las pasadas De los noventa Así muy cabrón Un review Chismes de los noventa Pero entonces Se fija en La ropa que traía Los pedidos que traían Qué decían Qué fuintuvo esa persona Y todo con jiribilla Todo con chistes Güey es una gran sección Revintage Y Raúlito Saludos a Raúl Gémeneses Este Y así Ahora sí ¿Qué te parece? Si vamos Al chisme De gente Que no conozco Tuviste que leer el título O sea volteaste a leer El no conozco Estoy acá con el chisme Hay personas que están en pantalla Paquito ¿Viste que volteó a ver Cómo se llamaba En la sección Le dice así Estaba viendo si tenía El chisme preparado Y aquí lo tengo Vamos a decir Chisme De gente Que no conozco Así le dijo Es que Tengo miedo Tengo miedo De cagarla todo el tiempo Y siempre la cago No sé por qué Tengo tanto miedo Si me pasa todos los días Ok Estoy lista Muy bien Dice Hola amigues Hola Les quiero contar Un chisme de gente Que si conozco Porque soy yo Tengo 23 años Todo empezó Hace dos años Yo estaba saliendo De una relación De cinco años Mi ex novio Y yo terminamos bien Pero nos sentimos Atorades Y ambos queríamos Conocer a nuevas personas Después de haber estado Tanto tiempo En una relación formal ¿Cinco años tú? Ajá Ok Sí Una relación formal Yo ya estaba buscando Algo más casualón Ok Total Descargué Tinder Y empecé a tener Encuentros cercanos Del tercer tipo Con varios vatos Ok Cabe aclarar Que en ese tiempo Yo me creía 100% heterosexual Me lo estaba pasando Muy bien Y disfrutaba mucho El explorar mi cuerpo Con diferentes personas Ok Todos Siempre del género masculino Ok Entre uno de esos güeyes Conocí a un tipo Con el que me acomodé Muy bien Me callé Ay, qué cómodo Me acomodé muy bien Me acomodó Uy, me embono Perfecto, eh Me embonamos Qué ergonómico Qué ergonómico Ay, no Hasta la asiática Se me quitó El olor de asiática Y todo Nos acomodamos Nos acomodamos Perfecto Perfecto Me callé muy bien Y cogíamos muy deli Ok Él, el más de una ocasión Me propuso Que tuviéramos Una relación seria Pero yo sabía muy bien Que él era muy infiel Y poco atento Con sus novias Ah, porque en el tiempo En el que teníamos Estos encuentros Él tuvo diferentes parejas O sea, por eso ella sabía Que el güey era infiel Desde el principio Le dije que yo No estaba buscando un noviazgo Y que si quería Podíamos ser amigos Con derechos Jijiji Pero nunca algo más Él me dijo Que prefería no ser amigos Ni siquiera en Facebook Y que solo mantuviéramos Contacto por Whats Ok A este muchacho Le pondré Raúl Le pondré Uber Le pondré Y le pondré Y le pondré Y le pondré Le pondré un Uber Así, mira, mira Cuando quiera su servicio Un Uber Y ya, no nos vamos a seguir En ningún lado Exacto El taxista de confianza Yo le pondré Taxista de confianza Es para cuando salgo Ya muy noche De la peda Exacto Yo salí Yo seguí en mi rollo Y conociendo a más gente Ok Siguié encontrándome con Raúl De vez en cuando Para hacer el sin respeto Y todo chido Ok Sin embargo Hace como seis meses Fui a la fiesta de una amiga Ahí conocí a una chava Con quien estuve bailando Toda la noche Y en la madrugada Me besó Me desvistió ¿Qué? Me tocó ¿Qué? Y me succionó Cual manguito con chamoy Vamos a la descripción Vamos a la descripción Y esto se va a convertir En poesía erótica ¿Qué? Me succionó Cual manguito con chamoy Fue la primera vez Que yo estuve con una mujer Ay diosa Cómo lo disfruté Días después Seguimos hablando Por WhatsApp Y así me enteré Que ella tenía novio Me pidió discreción Porque no quería Que su novio se enterara De la verdad Pero me dijo Que quería que siguiéramos viéndonos Ay amigui amigui Yo obvio Nunca le eché de cabeza Y obvio accedí A seguirnos viendo A ella le pondré Mariana Ah bueno También le pondré También le pondré Le pondré Le pondré y le pondré En octubre A Raúl lo asaltaron Y le robaron su celular Por lo que perdió Su número telefónico Ok Entonces me mandó Solicitud de amistad En Facebook Para que tuviéramos contacto Por ahí Y dijo Ah no Dijiste que no A la vez Bloquear Bloquear Y oh La sorpresa Que me llevé ¿Qué? Pues resulta que Raúl Tiene novia Y esa novia Es Mariana No mames No mames Así es como me enteré Que La Mariana Succiona mangos Les son infieles A sus parejas Con ella Con la misma persona O sea Hace yo mera A veces Cuando me reúno Con alguna De ellas Me platican Lo que les caga Del otro Y se quejan conmigo De las discusiones Que llegan a tener No mames Que no les dijo Yo me pongo feliz Cuando se pelean Porque sé que ese día Se come Y se come doble Les amo Mangui amigues No les dijo Yo le hubiera hecho lo mismo Es que claro ¿Para qué los metes Sin problema? No ¿Qué necesidad? Mira A los que les gusta comer mango Yo soy un mango Aparte no hay manera O sea Tú eres el cuerno No hay manera De que haya otra persona Ahí Hay pocas maneras De que un cuerno Sea tan legal Como ese Claro Aparte La morra No te la va a llegar A hacer de pedo Por andar con su güey El güey no va a llegar Por andar con su mor Nada, nada Todo está perfecto Redondo Manguito Manguito Que es Manguito succionado Por este Cochamoy Succionado por una morra Por Mariana Por Mariana Y Raúl Raúl Este Por favor Necesito que cuando se enteren Porque va a pasar Sí, claro Nos mandes ese chisme O sea Nos mandes ¿Qué pasó güey? ¿Cómo pasó que se enteraron? ¿Y cómo fue? O sea Si hicieron una triareja Se armó el trío Si se pelearon todos Si te quedaste con Mariana Si te quedaste como el mango De las dos tortas El mango de las dos tortas Güey Guau Qué bonito Estuvo cortito Pero muy conciso Súper bien Súper bien Muchas gracias Oigan Recuerden que salimos También los domingos Sí Domingos 8 de la mañana Con invitades Miércoles 8 de la mañana Nosotras nada más Y este Muchas gracias a la banda Que se suscribe a Patreon Porque eso Nos aliviana un montón Este Y ahí tenemos Desde un dólar Hasta parrera ¿No? Y recuerden que A partir de un dólar Ya son close friends Y entonces ya Ayudan a elegir Los episodios El chisme al extremo Doblaje de voz Este El episodio segundo Adelantado Está increíble Está increíble Muchas gracias por comentarnos Por suscribirse Muchas gracias personas del H H mangos Les amamos Muchísimo Bye Chau